Aquí en las fiestas de octubre, para todos ustedes mis amigos y también para los que no pudieron venir por alguna u otra razón, pues con mucho gusto. Se llama, si volviera, si volviera a nacer, ahí les va muchachos, seguro que sí. ¡Solucito! ¡Solucito! La vida me la paso, pensando en volver, no me deslumbra en ver, es un simple papel, por Dios, si volviera a nacer, quiero crecer la piedra bajo el mismo cielo que me vio crecer. Si en esa tierra extraña, me llamará Dios, a todos mis amigos, les pido un favor, y ahí vienen hasta ese panteón, atención de mi patria, la que siempre llevo en mi corazón. Si volviera a nacer, yo quisiera, que el México fuera mi tierra otra vez. Que mi patria chica, que mi patria chica, sea del mismo pueblo, donde en cada esquina un recuerdo de creer. Si volviera a nacer, yo quisiera, que el México fuera mi tierra otra vez. Que mis padres fueran, que mis padres fueran, los mismos que hoy tengo, y mi misma gente que fuera otra vez. Si volviera a nacer, si volviera a nacer, yo quisiera, y si se pudiera, yo quiero escoger el mismo destino, y la misma suerte. Y entre la pobreza, volver a nacer, si volviera a nacer, yo quisiera, que se me pusiera el mismo corazón, donde llevo mi patria querida. Que mi patria chica, que mi patria chica, sea del mismo pueblo, donde en cada esquina un recuerdo. Si volviera a nacer, yo quisiera, que el México fuera mi tierra otra vez. Que mis padres fueran, los mismos que hoy tengo, y mi misma gente que fuera otra vez. Muy amables, gracias, gracias. Gracias, vamos a ver.